Con temperatura superior a 30 grados centígrados, una humedad relativa de 82%, vientos norestes muy flojos, un sol que quema y que raja las piedras. En fin, que tendremos hoy un día muy caluroso. Bueno, me parece que tenemos otra llamada, así que buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo te llamas? Alzoris. ¿Cómo? Alzoris. Alzoris. Bueno, Alzoris, ¿tú dirás en qué puedo servirte, amor? Bueno, yo quería pedirte una canción. Sí, El Lado Oscuro de Jarabe de Palo. Es que me gusta mucho. Cuenta la historia de un checo y una chica que se encuentran por casualidad y se enamoran. Pero su amor se va enredando y, bueno, el destino termina separándolo. Pero no se dan cuenta de lo que sienten y como cada uno se va por su lado, pues... Nada. Que quería dedicarse a Álvaro con todo mi amor. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro. Y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella. De entre todas las estrellas que lloví en el firmamento. No me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo. Eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella. De entre todas las estrellas que lloví en el firmamento. No me da miedo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella. De entre todas las estrellas que lloví en el firmamento. No me sonrojo si te digo que te quiero. Si te digo que te quiero. No me sonrojo si te quiero. Si te digo que te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!